parceritos bien aquí con un nuevo vídeo para el canal esta es una partida o sea una barbaridad una cosa de loco de esta partida la verdad una de las más complicadas o la más complicada que jugaba porque realmente había muchísima gente en la mitad del mapa y se armó una balacera demasiado increíble pero antes de seguir con el vídeo los quería invitar a suscribirse a seguirme instagram que por allá estaré subiendo clic igualmente estaré avisando cuando suba vídeo cuando no pueda subir videíto lo voy a dejar en un comentario fijado ahí para que vayan a seguirme realmente dejen su licito en este videíto y suscríbanse no les cuesta nada y bueno parceritos comencemos con la partida que está bastante buena la verdad había nos cayó en granja como siempre ya no ha sido nuestra tercera aquí la aquí un bolsito relajado realmente esta partida me recordó mucho por qué es que juego este videojuego realmente se armó una balacera realmente increíble no se me grabó el audio interno porque estaba hablando con mis compañeros un saludo para lento y para alessandri que eran los que están jugando conmigo en esa partida bueno y acá ya andamos por los lados de acá entre obra y escuela teníamos una escuadra y un trío y estábamos a rus de una porque en esta partida había gente muy muy buena la verdad había gente que reventaba demasiado pues de mes cada me hubiera gustado traerles el audio para que escucharan como tronado en ese mercado parecían jugadores de pc bueno acá lento ya había tumbado aún y pues nosotros íbamos de una vez hasta acá porque sólo que nos quedaba uno porque ya bien nos tumbaba otro ahí lo tumbamos con la espalda bastante bien y rápido nos hacían nuestra cuarta kill nada mal la verdad y empezando porque todavía que quedamos 40 en la partida y ya ya yo llevaba cinco kilchitas y acá teníamos otro a la izquierda y más gente a la espalda o sea eso había gente en toda la partida hubo entonces tuvimos enfrentamiento pero muchísima adrenalina muy una emoción bastante bacana ya nos hacían nuestra sexta kill andaba ahí peleando con el a con tal avis tnt avis algo así andando ahí peleando por la esquina que también anda matando bastante de ahí les espaleo que al final me lo encontré y tuvimos un combate bastante duro fuerte ahí bueno acá teníamos gente arriba en la otra montaña estaban los montaños y los camperillos acá lento me dijo que pues él se encargaba de este de la montaña entonces pero yo ahí me calme un poquillo pues quería que enfrentarme a los de acá porque teníamos varios enemigos al frente aquí en aserradero se armó la balacera más grande que de las que más he tenido la verdad muchísima emoción en esta partida y acá teníamos dos enemigos y si vean como aquí les damos bala pero parejo a los dos los bajamos rapidísimo ahí con la que como revienta esta arma le reventamos la cabeza estos dos y pues ya ya ocho kilos sea una barbaridad y todavía quedan 27 bueno acá me llegó otra cero bastante agresiva y con la habilidad pero pues pudimos salir bastante rápido ahí esa era la que quedaba el equipo de esa para acá la quemamos con la acá durísimo pues ya realmente ya estaba un tiro la verdad porque pues mis compañeros también la había le habían metido daño y pues así fue un tiro de 21 y para el piso 9 kills y está allá bastante bien acá creo que este era el equipo del tal avis que realmente están reventando muchísimo ya que como les había dicho estábamos peleando por las que la y porque estaba matando también demasiado así que bastante bien este equipo era bastante bueno la verdad lastimosamente no la supieron hacer en todo ese problema y que hubo ahí en aserradero porque es que se armó una balacera demasiado increíble había gente por todo por todo lado si te quedas en el medio pues obviamente te iban a matar que bastante bien acá lo estamos aguantando un ratillo que ellos estaban fuera de zona pero igualmente pues tenía una meca verde sin habitamentos sin accesorios para que esta meca reviente tiene que tener todos los accesorios y cosas así que bastante bien ahí la verdad ya estábamos mejorando nuestras armas que necesitamos pegar bastante duro que estaban pegando fuerte el lento me dijo que la habían pegado bastante fuerte así que bastante bien igualmente tenemos gente a la derecha a la izquierda tenemos gente de arriba abajo por todo lado teníamos gente tenemos que saberla jugar muy bien aquí ya se va a acercar que pues matan mis compañeros y quedo totalmente solo me tocó solucionar a mí acá tenía una aurora de esa vaina y la manqué y no le peguen un tiro ahí bastante mal si yo ahí como raro la verdad pero bueno acá teníamos una aurora y a la derecha como vieron me había marcado más gente con la habilidad de ser que realmente es una barbaridad si no hubiera sido por esta este personaje realmente no hubiera sobrevivido acá teníamos a esta aurora que esa vaina de deslizamiento salva demasiado demasiado se vuelve de muy dinámico y te salva de unas situaciones bastante difíciles acá o sea yo estaba persiguiendo a la aurora pero pues ya se me está escapando y alessander le estaba metiendo artico daño de la espalda y teníamos un espectro ahí a la izquierda nos tumban a lento ahí o sea uno menos teníamos así que bastante mal ahí pues porque ya sólo quedan los dos y pues había gente de por todos lados están reventando por aquí por allá eso realmente era el que más disparará en ese momento porque habían como o sea como que todos los que quedan en la partida estaban aquí en el cerradero o sea se armó una cosa de locos también nos tumbaban alessander ahí quedaba yo solo y quedando quedarnos todavía 14 en la partida teníamos vea y como pueden ver en la pantalla tenemos gente a la izquierda tenemos gente acá tenemos gente por todos lados este espectro lo quemamos bastante bien ahí pero tenía armadura legendaria así que aguantó buenos disparos con la mk igual con la acá todavía nos metió bastante fuerte pero no lo alcanzamos a tumbar así que bastante mal si yo ahí todavía seguían y yo realmente la quería aguantar porque la quería asegurar la partida del todo porque pues estaba solo y pues tenía ventaja ahí me había superado con 10 kills el tnt avis o sea no estaba matando una cosa de locos ahí y yo solamente lleva 9 me había quedado un poquillo ahí atrás así que pues bastante bien andamos limpiando con la partida y masacrando gente bueno yo aquí simplemente la estaba aguantando porque pues como les dije estaba solo y pues no he quedado contra 4 no podía regalarme porque pues ya sabía que jugaban bastante bien acá no nos encontramos un bolsito y pues lo matamos ahí enseguida no hacían nuestra décima kill ahí los bolsitos siempre van a aparecer ahí en el mejor momento ahí para regalarte una kill ojalá y no encontrarse los chetados bueno acá ya está nos había corrido todo ese pedazo y pues no había encontrado a nadie acá nos venía un espectro y lo dejamos o sea un tiro literal lo dejamos reventadísimo lo reventamos demasiado y acaba con la un ep él alcanzaba a meter unos tiros imaginen quién era el tnt avis que pues ahí lo logramos matar ya estaba solo igualmente le habían matado a su equipo así que estábamos ahí todos solos bueno otro bolsito más nos hacíamos 12 kills pues ya solamente quedaba contra uno el último enfrentamiento y fue un enfrentamiento bastante complicadillo ya la verdad porque jugaba bastante bien con la persona que me enfrenté la verdad me hizo una jugadilla y que donde no me ponga las pilas me sale matando acá pues lo teníamos en la piedra era una aurora bastante bien ahí le había alcanzado a meter un cierto daño pero muy poquito pues yo se la quería jugar de corta ya que pues tenía rpg y esto ayuda demasiado la verdad quita una barbaridad este rpg si lo pegas bien pero acá pues yo no lo sé usar y pues imaginen donde lo pego que casi lo mato bueno acá lo teníamos en el en el árbol bastante bien ahí la estamos aguantando era uno contra uno no ninguno se podía regalar ni nada así que bastante bien ahí estaba esperando a ver acá a la izquierda y yo no me fijé yo en ese momento no me fijé que se había dado la vuelta pero pues ahora me doy cuenta que si se había dado la vuelta toda la vuelta y me alcanzó a literal reventar el chaleco pero pues acá lo quemamos bastante bien ahí ese ha sido todo el videíto de hoy parcerito 13 kilos una partida súper buena pero y les haya gustado la buena parceritos